Que paso chavales, de nuevo video de VlogsFruit Y hoy les voy a enseñar como evolucionar su raza a la version 2 Vale, y luego mas adelante pues haremos un video evolucionandola a la version 3 Que aun no lo he hecho y lo haré en video, vale Esa si que la haré en directo, pero esta pues les voy a explicar la idea por encima Así que vamos a empezar, vale Para poder evolucionar la raza, primero que nada Deben ser, bueno deben cumplir el primer requisito que es subir al nivel 850, vale Una vez suban al nivel 850 deben hablar con Bartilo, que viene siendo Bartolomeu, vale Hablan con el, le dicen hablar y aquí te va a decir que, bueno, el coliseo esta en peligro Y bueno, te va a mandar una misión, vale, básicamente te va a mandar una misión Que es derrotar a 50 NPC, vale Los NPC son los de la misión que seguramente habrán estado haciendo recientemente Así que lo único que tienen que hacer es venirse por aquí, vale Venirse por este lado de aquí, vale E ir a la zona de las misiones de allá, vale Justamente esta zona de aquí, vale Yo voy a ir con la fruta de luz durante toda la guía porque es más rápido Y así pues se lo enseño mejor, vale Vienen a esta zona de aquí y tienen que matar a 50 de estos, vale Una vez maten a 50 de estos, vale Deben ir a hablar nuevamente con él Y ahora les va a decir que, bueno, que tienen como que salvar a unos guardias que están en el coliseo Vale, antes de ir al coliseo Que ven que pone una Y, un infinito, una C, una S, una M, una F, una H y una B Vale, les sacan foto a esto, simplemente pausan el vídeo aquí Y en el coliseo, en la parte de abajo va a haber como una especie de puerta En la cual ustedes pueden entrar, que es justamente esta de aquí, vale En una de las pasarelas, pues debajo hay una puerta que, bueno Entran aquí y estas, bueno, donde están estos de aquí Va a haber una reja y les van a tener que abrir esta reja de aquí ¿Cómo se abre? Tanto una como la otra Pues simplemente se abre apretando estos carteles de aquí, vale Apretando esos carteles, pero en el orden del que les dije que sacara una foto Es decir, del orden que estaba en la mesa aquella, vale Van apretando los de uno en uno, se apretan fácil Es decir, solamente saltas y haces contacto, vale Salta y haces contacto Así con todos y la puerta se abre Y una vez la puerta se abre, le va a dar un objeto Que el objeto, a ver si lo toco por aquí para decir lo que es, vale Le va a dar un casco de guerrero Vale, aquí te aumenta Un 12,5% de daño de espada Y de melee Y hace que las espadas Y el melee tengan un 5% Menos de cooldown, vale, es decir que se recargan Un poco antes las habilidades, eso es lo que hace El casco ese de guerrero, vale, pero bueno Esto lo necesitamos hacer Para poder activar después La misión Para mejorar la raza, vale, así que ahora si Vamos a ir a hacer la misión de mejorar la raza, pero Esto es necesario que lo hagan, si o si Porque es que si no, no pueden hacer lo otro, vale Así que ahora vamos a ir a mejorar la raza Voy a salir de aquí primero que nada, vale Vale chicos, para mejorar la raza simplemente Tienen que ir a aquella isla de allá, vale A la isla aquella donde hay un montón de plantas gigantes, vale Que ya supongo que ya saben cual es Así que nada, hay que venir justamente a esta isla de aquí Y, madre mía que rebote Que tengo, la Gomu Gomu no mi Es decir, tengo la fruta de luz junto con la Gomu Gomu, no Vale, justamente Por aquí, vale, donde está El, el de misiones Hay que ir exactamente Para, por, espérate Porque está en una especie Está en un camino, vale Está al final de un camino Creo que es por aquí A ver Es que está un poquito Vale, aquí ¿Lo ven? Ahí, ahí está, vale Es decir, siguiendo el camino a este De NPC por aquí Vale Está justamente ahí, vale Y por cierto, por aquí tiene un cofre de diamante Así que, oye Quien no lo supiera Pues que sepa que te da bastante dinero Bastante bien, vale Hay que venir a este NPC de aquí, vale El alchemist, vale Hablamos con él Y nos va a decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me haces una misión en la cual me tienes que conseguir Tres flores Una roja Una azul Y una amarilla Vale Ahora les explico un poco Dónde se encuentra cada flor, vale La amarilla es súper sencilla Lo único que tienen que hacer es matar NPC, vale Y se van a poner La flor se va a poner Si están NPC Aquí abajo, vale Donde tienen las demás cositas Lo del abrigo Que yo tengo el abrigo de púas El sable Las tirallinas La fruta Y el estilo de pelea Pues ahí se les va a poner Lo que viene siendo La flor Y si están en móvil Pues recuerden que tienen que abrir el inventario Para ver si la han recogido, vale Pero simplemente tienen que matar NPC Hasta que uno de ellos Se la atropee Es decir, la amarilla es súper fácil de conseguir Cualquier NPC del juego En el segundo mar Obviamente, vale Se la va a atropear Pero primero tienen que aceptar la misión Si mueren O se salen del servidor Tienen que volver aquí otra vez Y aceptar de nuevo la misión Vale Porque cada vez que mueran Las flores que hayan recogido Las van a perder Vale Eso para que lo sepan Quiero que lo memoricen bastante bien Así que ahora les voy a decir La ubicación Madre mía Estoy apretando todos los botones Pero lo que tengo que apretar La ubicación De las siguientes flores Vale Vale La flor azul Solamente aparece De noche Vale La flor roja Solamente aparece de día Primero voy a decirles La ubicación De lo que viene siendo La flor azul Vale A ver Primero que nada La flor azul Se puede encontrar En el cementerio Que es esta zona de aquí Vale Donde está el barco ese Maldito y tal Pues justamente En esta zona de aquí Vale Llegan aquí Y uno de los sitios Donde aparece la flor Es justamente Al lado de este árbol Vale Enfrente de la cueva Al lado de este árbol Te puede aparecer la flor Otra de las localizaciones Es en las tumbas Vale Ustedes empiezan a rodar Por aquí Y mira Justamente aquí Aparece una flor azul Vale Y aquí estaría Simplemente pasa por encima Y si tienen aceptada La misión Pues se le va a poner El inventario En mi caso No se va a poner El inventario Porque Ya hice la misión Ya tengo la raza V2 Así que Bueno Y ya les diré Por cierto Las ventajas que tiene La raza V2 Pero bueno Yo no la puedo recoger Pero que sepan Que aquí se puede conseguir Y es donde a mi Me ha salido bastante Así que Yo creo que aquí Es la zona más fácil Por cierto Recuerden De noche Obligatoriamente De noche Si no de noche No aparece Vale También aparece En aquella isla de allí Vale Si estamos en la isla cementerio Vale Y vamos para allá volando Vale Hay que bajar Y entrar por la única entrada Que tiene este sitio Vale Aquí cogen otro cofre Y aquí arriba Hay un pequeño agujero Vale El agujero es un poquito difícil De atinar para entrar y tal Porque Bueno Está hecho para que sea un poco difícil Y aquí también te puede aparecer La flor azul Vale Y decirles algo Bastante también Importante Aquí hay un cofre de diamante Vale Si vienen por esta zona de aquí Hay un cofre de diamante Si También les estoy diciendo Como conseguir oro En este tipo de sitio Mientras farmea las flores Vale Así que De nada De nada Así que este sería Otro de los sitios En el cual se puede encontrar Lo que viene siendo La flor azul Vale Ahora vamos a ir Al siguiente sitio En donde se puede conseguir La flor azul Vale El siguiente sitio Era saliendo de esa zona Y justamente Para allá Vale Es decir La isla que vamos a salir Es esa Pues Hay que ir Para allá Vale Para que lo sepan Saliendo del puerto Vale Saliendo del puerto De Tere Rosa este A la izquierda Es donde está la isla Vale Voy a intentar llegar Lo más rápido posible Hacemos un corte Y volvemos Justamente aquí Vale En el medio Te puede aparecer Una flor azul Y también te puede aparecer En los árboles Estos de aquí Vale Van rotando por los árboles Y en alguno de ellos También te puede aparecer La flor azul Creo que si sale En una localización No salen las otras Por lo tanto Como a mi me salió ya En la isla cementerio Pues no me va a salir En estas localizaciones Que le estoy diciendo ahora Pero Estas son todas Las localizaciones En las cuales Les puede aparecer Las flores azules Ahora lo que voy a hacer Es que ya que se está haciendo De día Voy a esperar A que se haga de día Y vamos a por A por la flor roja Para que vean Las localizaciones Donde pueda aparecer Vale Vale Ya se ha hecho de día Así que nada Voy a decirle Donde está La flor roja A mi donde me salió Fue en esta meseta De aquí Vale Justamente en el café Yendo de frente Mira va a estar aquí Y va a estar aquí De nuevo Vale Y va a estar aquí De nuevo Vale Justamente aquí Donde me sale a mi La flor roja Y donde la conseguí Y como ven Aquí sale de nuevo Vale Aquí está la flor roja De nuevo Otro de los sitios Que aparece Es en donde está El jefe Fajita Por esta zona de aquí Creo que es No sé exactamente Donde es Pero bueno Por aquí va a ir revisando Vale Porque creo que Detrás de Por esta zona Pues aparece una florecilla Roja Otro de los sitios Es justamente también aquí Pero cerca De donde está Lo que viene siendo La misión Vale No sé si es detrás Pero bueno En una de las rocas estas Vale Creo que es La roca que está En frente de la misión Creo que puede ser esta Vale Revisen mucho Por aquí también Vale Que también puede aparecerle Vale Por esta zona de aquí E incluso Por este sitio también De Sabes Como este sitio Marroncito También suele aparecer Vale Y También por esta zona De aquí atrás Vale Si revisen todo esto Que también suele aparecer por aquí En el caso Que no les aparezca en otro sitio Si ya les aparece en un sitio Pues no hace falta que revisen más nada Porque no les va a aparecer Vale Este es otro de los sitios Que puede aparecer Vale En esta isla aquí De flores Es muy probable que aparezca también Vale La última localización De las flores rojas Bueno Las que yo les recomiendo Después creo que hay otra más Pero es que la otra Si que ya Si que me pierdo totalmente Es muy fácil Vale Saliendo del café A la izquierda Seguimos el caminito Y de frente Si ven Aparece una especie de rampa Vale Pues lo único que hay que hacer es Espérate para pillar cofre Lo único que hay que hacer es Subir la rampa esta Es la otra Vale Es la rampa de allá Es decir Entran por esa rampa Pero vienen para acá Para esta de aquí Vale Y justamente por aquí Por este lado de aquí Entre la casa roja esta Y esta rampa Les va a aparecer También la flor roja En el último lugar Es en la mansión del cisne Es decir Arriba Vamos para arriba Vale En la mansión esta Vale En teoría Debe aparecer Y me pone Uno de los arbustos de la izquierda Vale Es decir Viéndola esto de frente Vale En los arbustos de la izquierda Puede aparecer a lo mejor Yo que se Por esta aquí Los arbustos son estos Así que Puede aparecer Por esta zona de aquí También Puede llegar a aparecer Lo que viene siendo La flor roja Así que nada Una vez hecho esto Simplemente tienen que hablar Otra vez con el Alquimista Vale Alquimista o alquimista Creo que es alquimista Vale Hablan de nuevo con él Con el que dio La misión de las flores Y le va a pedir 500.000 de dinero Para poder conseguir La raza V2 Y fin Ya estaría Ya tendrían La raza evolucionada ¿Quieren saber las ventajas De la raza? Pues se las dejo abajo En los comentarios Vale Bueno los comentarios no Se los dejo abajo En la descripción Abra la descripción Y ve las ventajas Que tiene la raza Incluso se las voy a dejar En la caja de comentarios Para que no se pierdan Vale Y ahí verán Las ventajas que tienen Toda la raza Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar Un granísimo like Comentario Suscríbete al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chao